Don José Oiga, Fernando Por ahí me mandaron unas palabras para nuestra compañera Katy Dolande Y he seleccionado uno Alguien que me dijo que quería compartir Este mensaje se lo voy a dar para hablar de otras cosas Dice así, Katy Si Katy Dolande tuviera que pagar impuestos por su hermosura Estaría condenada a estar quebrada ¿Qué le parece? ¿Te gustó? Me pareció elegante Es un piropa de contador Sí, sí, pero bueno Pero tiene elegancia No es ese de que si te cocina camina No, no, no Me pareció elegante Bueno, mire Dos cosas antes de conversar con el ministro Aguilar De la cultura Le queremos hacer unas preguntas interesantes De cómo elevamos este debate Dos cosas importantes Uno Hay un diputado Yo tengo por aquí la lista de los diputados Cuando algo se me olvida Yo lo tengo aquí con fotos y todo para saber Yo hice un estudio de la composición social de ellos Su ingreso Para tener una idea de por dónde van ellos Socialmente hablando En el circuito 8-7 Es el diputado Gabriel Silva Silva, ¿no? Pero yo quiero decir a Gabriel con todo respeto Darle algunas cosas que debe Comprender En primer lugar Estimado diputado Cuando usted va a hacer una legislación Y mire el escenario económico Donde estamos hablando de la ley de contrataciones públicas Y lo que nosotros necesitamos Señor diputado Es atraer inversiones A través de un proceso El proceso tiene que ser cristalino En el mundo capitalista Siempre van a ocurrir estos procesos De De corrupción Siempre ¿Cómo lo resuelve el mundo desarrollado? Ahora se lo cuento Pero cuando usted va a hacer una legislación Usted tiene que hacerla Que esa legislación No esté en contradicción Con las regulaciones Que tiene la República de Panamá En materia de legislación precedente En materia de legislación De constitucionalidad Y en materia de los tratados Internacionales que hemos firmado Y cuando usted dice Que aquellas empresas Que hayan llegado en la República de Panamá A un acuerdo De colaboración efectiva Y el juez de la causa Que conoce Que homologa La decisión del acuerdo con la fiscalía No le ha impuesto a esa empresa Como pena La no participación En procesos De legislación en Panamá No hay ley en Panamá Que pueda ser retroactiva Para ellos Sin conignada Usted no tiene idea De lo que dice La legislación panameña El artículo 45 De la constitución De la República de Panamá No permite eso Señor diputado Usted es un legislador Dos Los tratados internacionales Que ha firmado La República de Panamá No le permiten hacer esto Eso se lo explicamos nosotros A la señora periodista Sabrina Bacal Cuando vino con ese mismo argumento Esa es la primera cosa Que le quiero decir El presidente de la República Laurentino Cortizo En la entrevista que se le hizo En la que participó Nuestro compañero Fernando Correa Fue categórico Y su explicación Está enmarcado Entre la ley Y la constitución El presidente Cortizo Estaba correcto En lo que dijo No es un problema Yo no vengo a aplicar Ahora la ética Porque si usted Lo que usted dice es cierto Y fíjese lo que Él lo lleva más Aquellas empresas Que hayan sido condenadas En el extranjero Que en forma directa O indirecta Están en bicicleta Fíjese usted Diputado Lo que usted está diciendo La mayoría De las empresas De farmacéuticas Que yo conozco Han sido llevadas A procesos Y han perdido Entonces ¿Le vamos a comprar a ellas ¿Sí o no? Porque están condenadas A condenadas Por miles de millones de dólares Yo creo que Todas las grandes farmacéuticas Del mundo Por miles de millones de dólares No, no Los grandes ¿Qué vamos a hacer? Los grandes bancos Todos fueron condenados No las vamos a contratar Porque nosotros Tenemos una legislación Que dice eso Que dice una cosa Que no es posible Las grandes empresas Constructoras del mundo Del mundo Han sido Han pasado por procesos Legales Han sido Unas condenadas Otras han sido Sancionadas Los últimos cinco años Nada más Métase a internet Y ponga esto Tres Los bancos Que son los que Financian todo esto La gran mayoría De la crisis De 2008 Todavía siguen Condenados En procesos La mayoría De los bancos Internacionales Pero Además En términos Normales La superintendencia Bancaria De Panamá Impone multas En un proceso En que el banco No necesariamente Ha cometido un delito A propósito Sino a alguien Le metió Acuérdese Que el delito Cibernético Tiene uno Que está preparado Para ello Entonces usted Está proponiendo Una legislación Que es Ilegal Y anticonstitucional ¿Qué empresa Quiere él Que construya Mota Va a ser una empresa Pero Dejemos llegar Entonces al ridículo De decir Aquí tenemos Que hacer Licitaciones Solo para las Empresas Panameñas ¿Qué empresa Panameña Puede construir Grandes cosas? Pero además Eso es ilegal También Reducir En la competencia Es como yo diría Nosotros no necesitamos Que venga más dinero A Panamá Porque está prohibido Panamá Para los Panamá No, eso no funciona Nosotros como país Tenemos que ser abiertos Y competitivos Al mundo Si usted quiere luchar Contra la corrupción Hay miles de formas De luchar contra la corrupción La primera cosa Es poner orden En la asamblea La primera cosa No es un problema Legal solamente Es más Los acuerdos De cooperación Que se establecen En el tratado Que Panamá Firmó Con la OEA Y la cual Panamá es signatario Establecen Que la lucha Contra la corrupción La delación Premiada Es un elemento Importante En la lucha Contra la corrupción Porque lo importante En la lucha Contra la corrupción Mi querido diputado Es recuperar Los bienes materiales Del daño Que se le hizo A la sociedad Y cerrar los portones Para que eso no ocurra Usted no cierra los portones Cerrando el país Es como el señor El señor Trump Quiere parar La migración ilegal Construyendo una barrera Eh Eh Un Un muro ¿Usted cree que lo va a parar? No Entonces Creo Y me preocupa Este mensaje Que la asamblea Entonces se dan pecho Porque ellos son los más Eh ¿Cómo se llama? Más cristalinos No Usted lo que está creando Es un desastre Y si alguien no se lo ha dicho Permítame decírselo Con toda claridad Además es ilegal Usted no puede hacer eso Háblese con los fiscales Háblese con la corte Consígase abogados penalistas Que debe haber muchos Amigos suyos Para que le hablen de esto Usted puede Está en contra De cualquier compañía Sí Usted tiene ese derecho Lo que usted no puede Como legislador Pretender creer Que está haciendo una legislación Para cerrarle la puerta A las inversiones en el país Yo no estoy a favor De la corrupción Lo que estoy es en contra De ese espíritu predator Que hemos diseñado Nosotros en América ¿Cómo combate Los Estados Unidos esto? Le voy a dar el ejemplo Que usted tiene en la mente Siempre cuando hablan De Odebrecht Que lo usó Sabrina Bacal Como su ejemplo Pero yo le puedo mencionar Empresas norteamericanas E inglesas Bueno Una compañía que tuvo que cerrar Por Por estos Escándalos ¿Qué hacen los Estados Unidos? Lleva un acuerdo De cooperación Se hace el acuerdo Con La Secretaría de Justicia De los Estados Unidos Se firma el acuerdo No se revela nada Tú paga tu cosa Y te hacen una intervención Administrativa Y si en la próxima El mismo sistema Te saca del sistema Porque lo fundamental En esto No es destruir la economía Señor Diputado Lo importante de esto Es parar la corrupción Entonces usted está diciendo Una cosa Bueno Aquí le vamos a comprar A nosotros en Panamá Se lo doy a ese tamaño Porque creo que usted Está en pleno desconocimiento De la ley Usted no puede legislar Desconociendo la ley Además Fíjese un principio Jurídico Que establece Cuando usted brega En el derecho penal Todas las acciones De los jueces En este caso Los jueces De garantías Cuando llegan A un acuerdo Una homologación Con los fiscales Emiten Un resuelto Ese resuelto Tiene Validez jurídica Y no puede haber Ninguna ley Que sea retroactiva A esa decisión Ninguna Solo las leyes De interés social Pero hay un principio Constitucional El señor abogado Que establece Que si hay una ley Que se pudiera hacer Retroactiva Siempre sería Se escogería La ley Que sea favorable Al reo Yo no sabe eso Yo no soy abogado Probablemente usted Lo sea o no sé Si usted es abogado Entonces vuelve A leer los textos Porque ya a veces Yo veo muchas cosas Que yo no sé Y cuando no sé Yo vuelvo a leer los textos Bien Lo más que le quiero plantear esto Porque esta es una discusión Que tenemos que hacer En la intervención Que hizo el presidente Cortés Usted estuvo allí Esa es la interpretación Correcta de esto Y no porque sea el presidente Sino porque como presidente Él tiene que atenderse A la ley A la constitución Usted no puede romper La institucionalidad Porque usted quiere hacer El paladín De la anticorrupción La primera cosa Que yo revisaría Sería El papel de la asamblea Como tal Y exigiría Normas Yo en esta vida Soy muy pragmático El sistema Depredador Que hemos inventado Eso de que caiga El que caiga Bueno aquí Mírese En lo que caiga Mírese como está Ecuador Mírese como está Perú Mírese como está Brasil Mírese donde está el juez Este famoso Moro Que dio un golpe de estado En Brasil Bien Celoso de ese tamaño Pero hay una noticia Importante Y voy a hablarle Rápidamente Porque la voy a comentar Voy a cambiarme de lente Hoy aparece En la estrella de Panamá En la página 6A Una investigación Una entrevista Que hace el periodista José Arcia De la estrella de Panamá A Raúl De Saimalo Pero también le quiero Recomendar una carta Un artículo Que aparece En la prensa De Panamá En el periódico La prensa De Alfredo Castillero Calvo El padre El padre El historiador Alfredo Castillero Hoyos Una carta Que él Se titula El Perdón Un artículo El defensor Se defiende solo Le recomiendo Como padre Que yo soy Que usted lea La carta de ese padre Refiriéndose A su hijo Bien Pero viene lo que dice Este cara Dice Raúl de Saimalo Ha decidido Narrar su versión Dice que terminó Firmando un acuerdo De pena Para no seguir Metido en un problema Y tener paz Cuenta de la presión Que recibió Por parte Del ministerio Público Para culpar A sus socios Capitalistas Los hermanos Ricardo Y Luis Enrique Martínez Linares Con quienes Desarrolló Un negocio Marítimo Y por cualquier Y por el cual Terminó Involucrado En la trama De corrupción De Odebrecht Una vinculación Que considera Injusta Porque no tuvo Ninguna relación Comercial Con la compañía Brasileña Como tampoco Ha sido Contratista Del estado De Saimalo Hermano De la ex canciller Y vicepresidenta De la república Isabel De Saimalo Fue acusado Del delito Contra el orden Económico Blanqueo De capitales Pero el niega Los hechos A pesar de que Firmó un acuerdo Todo empezó Narró A la estrella De Panamá De Saimalo En marzo Del 17 Cuando el ministerio Público incautó Un helicóptero De la familia Martinelli Como parte De los procesos Vinculados Al caso De Brecht Parte De los fondos Que se usaron Para la compra Del helicóptero Salieron De la empresa Star Tanker Bunker S.A. En la que Saimalo Era socio Con los hermanos Martinelli Declaró A la estrella De Panamá Esta plata Era producto De dos préstamos De bancos locales Estos créditos Continuó Fueron adquiridos Por la empresa Star Tanker Bunker S.A. Como parte De una operación Comercial Entre De Saimalo Y los hermanos Martinelli Para desarrollar El negocio El total Fueron 17 millones Fíjese lo que Él está diciendo La plata Que yo puse Era un préstamo Que pedimos De 17 millones Con eso pagaron Los aportes Y después aparece Una cuenta Por ahí De 1.9 millones Que es lo que Él pagó Mire lo que Él dice Más adelante Alegó Que lo hizo Para evitar Ir preso Y por la presión Que sufría No solo Por parte Del ministerio Público Sino de otras Personas Vinculadas Al viejo Ejecutivo ¿Se recuerda El law firm? Eso De ser cierto Lo que está diciendo Si se lo hicieron A él Siendo hermano De la vicepresidenta Ahora imagínate Lo que hicieron Con el resto Para quedar La clase de delincuentes Que nosotros teníamos En la presidencia Pero fíjese Lo que hacían En el gobierno Del presidente Varela Era un hermano De uno de sus Miembros Del segundo Miembros Más importante Y fíjese Esto está A ser cierto Así Eso es ilegal Usted no puede Obligar a nadie Por presiones Por llevarlo fuera Por torturas mentales O por ofrecerle cosas ¿No? Te puede llegar Acuerdos de pena Pero bajo este tipo De presión Son ilegales Esa es la debilidad De los acuerdos De pena Esta información Se la recomiendo Que la lean No está En ningún periódico De PASA Esto está publicado En la estrella De Panamá En el día De hoy Esto deja Una serie De dudas Sobre lo que está Ocurriendo En estos casos Y aquí Lo que está Ocurriendo Fue que se pidió Un préstamo Y fíjese Que para poder Hacerle una acusación De a usted De lavado de dinero Tienen que probarle A usted Que el dinero Que usted adquirió Es de procedencia Ilícita Entonces cuando le hacen eso Le aplican Blanqueos de capitales Para darle Una medida cautelar De prisión Que no puede ser Apelada por nadie Entonces estas cosas Tenemos que revisarlas Bien Saludos de ese tamaño Música 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 CC por Antarctica Films Argentina